Gracias por continuar con nosotros en la señal de MBM Televisión y sobre todo gracias por su preferencia, por recomendarnos con sus familiares y amigos, porque todos los días estamos trabajando desde muy temprano y si es necesario toda la noche para llevarle este informativo con muchísima puntualidad y con las noticias que a usted más le interesan. Agradecemos en la línea telefónica, tenemos a Carlos Altamirano, él es Auditor Superior del Estado, quien hoy va a llevar a cabo una actividad muy importante en la entrega de la cuenta pública del Estado. Auditor, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, Oscar, gracias por recibirle. Pues platíquenos esto que es muy importante para la vida, no solamente política, sino económica del Estado. ¿Cómo va a estar? ¿Cuál es el contenido de esta cuenta pública? Pues el día de hoy, hace unos minutos, acabo de entregar al diputado Adolfo Toledo el informe de resultado de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2014 del gobierno del Estado y de los poderes del Estado. En este informe de resultado le estamos diciendo a qué dependencia auditamos y cuáles fueron los resultados. Adelante, ¿nos algo, Auditor? Digo, finalmente hay cosas que la gente quiere saber. Sí, lo que detectamos es que nosotros la Auditoría Superior lo que hace es, en base a la cuenta pública que entrega el gobierno del Estado y las dependencias, la Auditoría Superior se encarga de verificar el destino del gasto. Nosotros auditamos a tres dependencias del gobierno del Estado, que son la Secretaría de las Infraestructuras, Caminos y Autopistas del Estado, la Secretaría de Finanzas, el Instituto Estatal Electoral, la Defensoría de los Derechos Humanos, la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Salud y los resultados los mostramos aquí. Nosotros hallamos, hicimos un hallazgo de falta de documentación y de otros asuntos por un total de 546 millones de pesos, de los cuales a las dependencias se les dieron 10 días hábiles para aclarar o recuperar los recursos y nos demostraron 432. Entonces podemos decir que la Auditoría Superior con estas revisiones logró recuperar y aclarar 432 millones de pesos y solo quedan por aclarar 113 millones correspondientes a la Secretaría de Infraestructura, 4 millones, a Caminos y Autopista de Oaxaca 10, al Instituto Estatal Electoral 4 millones y a la Defensoría de los Derechos Humanos otros 4 millones. Son 113 millones de pesos que están pendientes de aclarar las dependencias, pues tienen oportunidad de hacerlo en el siguiente proceso que la Auditoría Superior ha denominado proceso de sancitoria. Auditor, este dinero faltante o que no se ha comprobado, ¿cuánto tiempo tienen para poder hacerlo? Bueno, pues nosotros, como te digo, iniciamos un proceso de integrar expedientes para conocer responsables. Para conocer responsables. Entonces, pues, tiene lo que falta del año para que se aclare, ¿no? En caso de no lograrlo, Auditor, ¿qué procede? Pues bueno, nosotros, la Auditoría Superior tiene que exigir la recuperación, la aclaración, ahora sí que a reponer el dinero, ¿no? Y si no, ¿se puede ejercer acción penal? Bueno, sí, desde luego que una vez hechas las aclaraciones, pues sigue, la Auditoría Superior da vista al Ministerio Público que ya le corresponde la siguiente etapa, ¿no? ¿Esta cuenta pública es del 2015, 2014? Del 2014. Porque la Auditoría Superior revisa un año después, un año después. Concluyó el ejercicio en diciembre, se entregó la cuenta pública en abril, nosotros a partir de ahí iniciamos las revisiones, el día de hoy, 15 de septiembre, entregamos los resultados al Congreso, y el Congreso tiene también la siguiente parte, ¿no? La siguiente parte de revisar, incluso si hay responsabilidad administrativa, pues aplicarla. ¿De cuánto fue la cuenta de este 2014 del Gobierno del Estado, Auditor? Bueno, nosotros lo que hicimos aquí, la cuenta total, el gasto total del Gobierno del Estado fue de 66 mil millones de pesos. Ese fue el gasto que tuvo el Gobierno del Estado en el año, ejerció recursos por esa cantidad. Muy bien. Auditor, solamente nos queda un poco la duda, pues en el 2014, si se gastó el Gobierno del Estado 66 mil millones de pesos, el presupuesto fue, pues casi de 80 mil, ¿no? ¿De qué? Fue casi de 80 mil el presupuesto recibido. Sí, el presupuesto, fíjese, el presupuesto aprobado por el Congreso para ese año, fue de 51 mil millones de pesos. Y dado que hubiera un ingreso adicional, se gastó 66 mil millones de pesos. Bien, luego entonces hay un gasto mayor todavía, ¿verdad? No te escucho. Fue un gasto mayor entonces, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues le agradecemos mucho... Pues es lo que hicimos, hubieron ingresos adicionales y pudimos rechizar 8 mil millones de pesos, un poco más del 10% de ese total de presupuesto. Muy bien, pues le agradezco mucho esta conversación a Carlos Altamirano Toledo, el Auditor Superior del Estado, que ya entregó la cuenta pública del Gobierno de Gavino Cue al Congreso del Estado. Pues vamos a estar dando seguimiento, pues ya ve usted, 113 millones de pesos que todavía no se pueden comprobar de CINFRA, de la Secretaría de Salud y de otras dependencias. Vamos a estar muy pendientes porque 113 millones no es como decir le debo 5 pesos. Bueno.